Bueno Luis, un partido que me imagino que necesitabas venir el personal, pero luego te quedas con el de B9 casi. Sí, es que al final aquí lo que importa, lo que queremos todos es ganar. Y al final yo lo he dicho varias veces, yo por ejemplo el fin de semana pasado, que ganamos, si hubiese sido igual, hubiese marchado igual de contento. Es que iba feliz para casa porque al final yo juego para ganar, igual que el resto de mis compañeros. Y es nuestro objetivo semana tras semana. Hay días que las cosas no te salen como esperas. Y por ejemplo hoy, pues sí, me salgo de un partido, prefiero parar menos y ganar. Al final lo que cuenta es eso. Entonces para mí es una pena, es un día, pues para mí es duro. Y creo que para todo el equipo porque al final estamos trabajando bien, estamos rindiendo bien. Y yo creo que el trabajo está siendo muy serio y las cosas a veces no te salen como esperas. ¿Qué luchas se puede tener de este partido Luis? Al final yo creo que, por ejemplo, luchar hasta el final. Yo creo que al final es un partido que vamos seis abajo, no sé si me equivoco. O somos capaces de tener una buena vacuna a uno a falta de dos minutos. Al final yo creo que esa entrega es lo que siempre se demanda. Yo creo que eso no va a faltar, no falta. Y en el día a día, en el trabajo, al final está ahí. Lecturas, pues al final cuando pierdes puede haber muchas. Y cada uno tiene una interpretación diferente. Yo creo que estamos en el buen camino. Que creo que al final las cosas te pueden salir mejor o peor. Pero estamos en un camino que creo que es positivo, que estamos dando pasos hacia adelante, aunque se quiera. Y eso de cara a la segunda vuelta, aunque hemos empezado hoy, yo creo que va a ser muy positivo. ¿Y un camino contrario para intentar entre los cinco primeros? Sí, al final el objetivo es ese. Tenemos que luchar por estar entre los cinco primeros. Lo vamos a pelear. Yo creo que al final eso nadie nos lo va a poder discutir. Que nos vamos a dejar el alma y todo lo que tengamos dentro para que así sea. Pues bien, al principio, te gustaría irte con menos paradas y con una victoria. El equipo en esa línea, en la defensa y en portería, está aportando más. Por lo menos en los últimos partidos, en el ataque se le ve. Hoy, por ejemplo, yo te diría que ha sido un partido bastante bueno en ambas facetas. Al final ellos también tienen una defensa, un buen portero. Y hoy Marco, pues al final te para tres penaltis. Situaciones claras. Al final, pues, hay muchos factores. Y yo creo que encontramos situaciones claras, al igual que las encuentran ellos. Y al final, pues, las porteras también aparecen o las defensas. Yo creo que en ataque estamos, pues eso, en situaciones que nos falta a veces una pizca también de suerte. De esas que, pues, igual en lugar de que la pare iba fuera o al palo fuera, pues, esa que va al palo que vaya para adentro. Que al final el portero igual está vencido al otro lado. Yo creo que en defensa estamos creciendo y en ataque estamos bien. Al final, en las situaciones que encontramos de lanzamiento o situaciones claras están. Y luego, por ejemplo, pues al final el hándicap de que también Javi lo hacía, pues al final le toca a Miguel todo el partido. Y eso es una cosa final. Para él es un cansado, tanto en ataque como en defensa. Porque al final hay que olvidarse que defienden el poste y está vengando todo el partido. Entonces, al final, hay muchos factores en el partido. Yo creo que, lo que te digo, para mí es un buen partido en las dos áreas. Que las cuales no han salido como queríamos, obviamente. Pero yo creo que hemos hecho un buen partido. ¿Cómo puede ser importante ahora el partido en Zamora? Porque luego viene un parón. Ya estáis en dinámica de segunda vuelta. Para mí va la hora de posicionarse. Por el tema de, no sé si el 2022 es un cambio de chip después del descanso. Al final yo creo que el cambio de chip ya lo hicimos hace tiempo. Y ahora mismo simplemente nos queda seguir en la línea que estamos trabajando. Yo voy convencido de que en Zamora vamos a ganar. Porque ahora ese pensamiento es lo que nos viene por delante. Analizaremos lo de hoy y iremos al presente. Yo creo que no hay un cambio de chip necesario. El cambio de chip ya lo realizamos. Y ahora mismo estamos, yo creo que en una línea ascendente. Estamos haciendo las cosas como creo que las tenemos que hacer. Y al final el equipo va respondiendo poco a poco. Y al final las cosas también vamos con un handicap que otros equipos no tienen. Al final todo tiene su tiempo. Y ahora mismo yo la línea que veo es ascendente. Los resultados igual no están saliendo como queremos. Pero al final yo creo que la línea del equipo es ascendente. El juego es bueno, la defensa está creciendo muchísimo. Y al final va todo en la misma mano. Hoy se pierde, obviamente es duro. Pero yo creo que a Zamora vamos con la mentalidad de que yo creo que vamos a ganar seguro. ¿Y el Másano Luis ahora que ha reaccionado? Por lo menos por lo ofrecido, alguna tasa de representación en el partido, tu aportación. Después de haberte y nos llamaba la atención, ¿qué hizo la verdad en tu final cobre? Bueno, al final aquí somos 18 jugadores. Y al final aquí cada uno tenemos nuestros momentos. Y yo lo he dicho siempre, la temporada es muy larga. Todos los jugadores tienen su momento y todos tienen que tener su oportunidad. Y al final aquí estamos todos para sumar. Lo decía al principio, no sé quién de los dos. Hubiese firmado el partido de Másano del otro día y estar en el banquillo de todo el partido. Al final yo lo que quiero es ganar. Mi trabajo consiste en eso. Luego durante la semana es bueno que a veces te salgan las cosas bien para coger confianza. Pero al final somos un equipo y somos 18 o 19 jugadores. Con los cobrindiles que nos vienen a ayudar somos más. Y al final todo el mundo tiene que tener su momento. Yo sigo trabajando para que llegue el mío y estar preparado cuando Sara lo requiera. Pero es que al final yo soy igual de feliz. Y igual si voy a usar comendas y hubiésemos ganado, yo me vengo igual de contento. Es decir, que al final el objetivo, te lo digo de verdad, es ese. Y al final creo que es la línea a seguir. Y creo que es un pensamiento de equipo. Si no me habría dedicado probablemente al tenis, que me lo dicen muchas veces mi pareja. Y al final ahí dependo de mí mismo. Aquí yo soy una persona más dentro de un equipo y yo sumo desde donde me corresponda.